Bueno, los números que día a día llegan en torno a la pandemia preocupan y mucho. Está claro que la cantidad de casos no pagan de crecer y la sensación de que en junio realmente comenzó la pandemia en la Argentina es una sensación, creo, compartida. Y sobre todo, que muchos indican que lo peor está por venir. La primera reflexión que a uno lo genera es menos mal que el gobierno tomó medidas con tanta anticipación, sino lo que hoy estamos viviendo seguramente lo hubiésemos comenzado a vivir en los primeros días de abril y mayo. Por tanto, la realidad de hoy sería mucho más oscura. Me parece que vale la aclaración, sobre todo por algún discurso que aún hoy sigue criticando la cuarentena. El contexto de estos días es bastante distinto a aquellos días de principio de marzo cuando todo empezaba. Hoy, cuando todo está peor, mayoritariamente y sin generalizar, se está haciendo bastante más irresponsable. Casi que en todos lados. Y esto preocupa y preocupa mucho. Preocupa e indigna, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se desentienda tanto de la gravedad del aumento de los casos en Capital Federal y no retroceda ni un instante en la flexibilización que ha puesto en la ciudad. Celebra como si fuese un juego de competencias que se están haciendo más test. Parece que la noticia de mirar la cantidad de test que estamos haciendo puede tapar la irresponsabilidad que está ejerciendo. Preocupa y mucho en estos tiempos una sociedad, una porción de la sociedad porteña, que te defiende más el derecho de los runners que los derechos de, por ejemplo, quienes viven en la villa y aún están sin agua en plena pandemia. Y esto no es una forma de decir, ¿eh? Es medular en la sociedad porteña. Discutimos más los derechos de los runners, discutimos más los derechos de los ciclistas, ¿se acuerdan? Que los derechos de los trabajadores. Casi que es una lógica, una matriz de pensamiento. Aplaudimos las plantitas de la mujer de Horacio por lo lindas que quedan, pero si entre ellas duermen cada vez más familias, que viven en situación de calle, miramos para otro lado. Y la gente se sigue multiplicando en las calles y se sigue muriendo en las calles. Este sábado murió Sergio con 63 años, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la que se dice bastante poco. Preocupa mucho la estupidez. Preocupa mucho la mezquindad y tanta desigua en un momento tan clave. En la ciudad de Buenos Aires se está tirando por la borda lo hecho hasta hoy. Me pregunto, si las cifras crecen, si el sistema sanitario empieza a no alcanzar, ¿alguien de la ciudad se va a hacer cargo de su responsabilidad de haber habilitado una flexibilización pensada para calmar la ansiedad de una clase media porteña con sueños de nobleza? Preocupa que además en estos momentos, en estos momentos donde todo empieza a empeorar, aparezcan por las redes los que celebran los COVID positivos de algunos o se lamentan por los COVID negativos de algunos. Daniel Arroyo se perdió la única oportunidad de tener algo positivo en la vida. Esto lo escribió Javier Navia, periodista del Día de la Nación, lamentándose que el ministro de Desarrollo no se haya contagiado. Preocupa que haya pasado tanto y tanto en nuestra historia política, desde viva el cáncer hasta el Néstor llevante a la yegua, pasando por Feynman y Andahasi, celebrando que Timerman no pudo viajar para luchar contra su enfermedad, y hoy celebran el contagio, o se lamentan que uno u otro no se haya contagiado. Preocupa que nunca aparezcan los límites, ni en estas circunstancias. Preocupan también que de este lado no sepamos poner límites, que es este lado, al menos los que respetamos la vida, la vida de cualquiera. Entre quienes dicen defender la vida, pero amplían los espacios para ponerlo en riesgo, sumando a los que festejan la enfermedad de otros, o se lamentan que otros no la tengan, en esta situación está esta sociedad, en plena pandemia. Uno a menudo cree que la ingenuidad nos va a ir comiendo de a poquito, y al mismo tiempo está convencido que se necesita, que los argentinos se unan desde un criterio de humanidad. parece que es difícil, parece que es complicado, y que en tiempos de mayor dolor, aparecen los mismos de siempre, para profundizarlo.